Hola amigo Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Pero no fue el único en apoyar a La Verde, ya que el actual delantero del Sporting Cristal, Marcos Riquelme, se dio un tiempo para mandarle buenos deseos a la selección altiplánica. Que bueno, sí, sabiendo que tengo amigos y ex compañeros míos que van a jugar el partido del lado de Bolivia, mañana, o sea, el jueves, hablando del partido seguramente va a ser un partido intenso, intenso porque ambos equipos están jugando, tratar de escalar la tabla, son tres puntos que para mí le sirven mucho a los dos equipos. Sí, tengo mucho aprecio, tengo mucho cariño por Bolivia, por todo lo que me tocó vivir, por todo el cariño que me dieron desde el 2017 hasta el final del 2020, así que nada, siempre que Bolivia juega y están mis compañeros, amigos, siempre trato de hinchar por ellos y obviamente desearles que siempre les vaya bien, tanto con la selección como con sus equipos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.